Siento que estoy solo, completamente solo, absolutamente solo, aunque esté acompañado. Infinita soledad. El por qué no lo sé, pero es así. Me ve sonriendo, hablando con la gente. Es una pura máscara. Realmente no hay felicidad de fondo. Veo que me falta algo, me falta algo y eso me crea mucha angustia y estoy viendo que estoy cayendo en un pozo sin fin. A veces me entra ganas hasta de chillar y de gritar y de abrir la puerta de la calle y salir corriendo y no parar. Y no mirar para atrás, seguir corriendo, corriendo y donde te lleven tus pies, donde te lleven tus pies. Uff, la depresión es como un infierno en la casa. Un infierno. Sin fuego, sin fuego, pero con mucho dolor. Mi depresión ha afectado bastante negativamente a mi familia. Que algunas mañanas me levanto sudando, pensando, ¿y hoy cómo pasará Javi el día? Todos los días, pues, estaba diciendo ahora mismo, ¡ay, me voy a ir a la cementería a comprarme una tumba! Voy a ir a que me tome las medidas para el féretro. Esa es una conversación que tiene a diario, no me gusta que hable de eso, y a los niños tampoco. Y además es que lo decía una vez en medio en broma, pero siempre tenía un fondo de convencimiento que era verdad. Le digo, bueno, pues, ya que vas a la basura, ve y compra pan. Sí, voy a bajar y a comprar pan y nunca más voy a volver. Siempre estaba ahí alguien, había una bodecita, que por dentro me decían, no lo hagas, y no era yo, no me salía de mí. Yo era católico entre comillas, no iba a misa, no leía la Biblia, no oraba por la noche, sí, algún padre nuestro y el ave María. Y llegó una etapa que, bueno, más seguía creyendo en Dios, pero lo dejaba como a un lado. Buscaba llenar ese vacío que he sentido aquí dentro de siempre con otras cosas. Intentaba llenarlo con la parapsicología, con el ocultismo, con la magia, tú fíjate, con la magia. No me llenaba ninguna, entonces iba cambiando. Siempre buscaba una nueva. Si esta no ha conseguido llenar este vacío, esta otra seguro que sí. Y así fue pasando de una a otra hasta que llegué a medio también por querer saber todo. Tener todos los conocimientos de la humanidad, es decir, tanto en ciencias como en psicología, como en medicina. En fin, en todos los campos, lo cual, después de hincharme de leer, de aprender, también me di cuenta que era una locura y que tampoco llenaba este vacío. Y ya por último pensé, la religión, puede que ahí, eso, ahí sí que encuentre algo que me llene. Un día, hablando con un pastor evangélico amigo mío, él me dio la idea de que leyera un libro de la Biblia en vez de leer un capítulo o partes de un libro diferente cada vez que abría la Biblia. Total, que un buen día, pues me acordé de eso y me puse, decidí llevarlo a la práctica. Y no sé por qué, pero el caso es que decidí leer la Carta de los Romanos de San Pablo. Y la verdad es que fue providencial. Empecé a leer, como él me aconsejó, un capítulo al día. Y la verdad es que fui leyendo y recibí un auténtico varapalo. Realmente fue algo increíble, ¿no? Pues me encontré con que la mente la tenía como acero, el espíritu lo tenía como acero. Me sentí totalmente, la palabra es desnudo, sin nada a lo que agarrarme. Ninguna creencia a la que sentirme aferrado, que me diera seguridad, ¿no? Y fue ahí cuando, se puede utilizar la palabra, cuando sentíla, que es muy extraño. Bueno, sentí como si hubiera nacido de nuevo, como si fuera él, como si tuviera cero, como si tuviera un día de vida y tuviera que empezar a vivir a partir de ahí. Todo lo de antes no me había servido para nada. Había sido como una preparación para esto, para mi encuentro con Jesucristo, que es lo que sentí por dentro. Cambió mucho, cambió mucho, cambió muchísimo después de leer la Biblia. Cuando uno está pasando una depresión, no solamente se pone triste, o no tiene ganas de hacer nada, ni de comer siquiera, o ya no tiene interés ni nada le gusta. Sino pues que todo esto puede conducir al deseo de morir, buscar la muerte o incluso al suicidio. Y yo he sentido lo mismo, es el mismo deseo del suicidio y de morir, ¿no? Y el único, lo único que me lo ha impedido, pues ha sido Jesucristo. Para él, Cristo es lo más, lo es todo, 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 lo principal. Las creencias no sirven, no sirven las creencias, por mucho que nos aferremos a ellas, no sirven. Es Cristo, persona. Para mí Dios es, en este momento, mi gran apoyo, mi paño de lágrimas, mi padre, mi alegría, mi pan. Eso es lo que realmente llena mi vida ahora. Y me hace seguir hacia adelante, pero esto no quiere decir que me libre de sufrimientos. Ya ves tú que sigo estando deprimido, que Dios no me dice, venga, te voy a quitar la depresión, ¿no? Entonces me sigo, sigo con ella y mejor. Ahí estamos. Cuando Dios quiera. Gracias. 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 Gracias.